Música 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 No hay políticas, programas ni leyes que apoyen al productor de las áreas campesinas indígenas. Por eso lamentamos que esta situación se haya dado. Pero esto va mucho más allá de esto. La situación que se viene dando en el caso de los trabajadores indígenas en tierras altas, en las regiones de Azuero, en Darien y en Costa Rica. Y el último caso es de llamar la atención porque los casos de violación a los derechos de estos trabajadores no se investigan. Muchos son despedidos sin derecho alguno. El Ministerio de Trabajo, a estas instituciones nosotros les exigimos que ellos deben investigar a todas estas empresas si cumplen con los derechos de los trabajadores. Pero sobre todo al gobierno nacional, para nosotros esto debía ser declarado como un día de luto nacional. Sin embargo, el gobierno lo ha llamado como reflexión. Pero la reflexión no es suficiente si no hay presupuestos, planes, políticas, programas y proyectos para nuestra región. Lamentamos esta situación y exigimos que el gobierno nacional ponga pies sobre la tierra y pueda destruir políticas claras frente al tema agrícola en nuestras zonas comarcales. ¿Eran trabajadores? ¿Se dirigían a algún punto a realizar actividad agrícola? Efectivamente, no solo los trabajadores viajan en estos casos al caso de Soraya-Chame, sino muchos viajan acá a Tierras Alta, muchos viajan a las zonas de Azuero, a proyectos agrícolas, a los cultivos no tradicionales, a la corta de Caña incluso. Y nosotros pedimos también que se vayan a investigar estos casos donde cómo viven los trabajadores, qué derechos tienen ahí, cómo es la salubridad donde ellos se alojan, la alimentación y el transporte. Porque esto no es nuevo, simplemente que esto debe ser un llamado de conciencia, tanto al gobierno y a las empresas, para que cumplan con los derechos que tienen los trabajadores. Desde la comarca, haciendo un ove, crean algunas empresas y ellos se autoajudiquen o se declaren dueños de los recursos naturales que pertenecen a las comunidades, tales como el río, el viento, los recursos forestales, el suelo, los recursos minerales. Y se ha agrupado lo que nosotros hemos llamado la mafia de la comarca para hacer algún acuerdo con una empresa israelí y china a espaldas del pueblo. Aquí no se ha consultado nada, no se ha hecho ningún referéndum sobre estos proyectos y ya hay acuerdos firmados. Lo que nosotros vemos es que aquí la dirigencia que ha sido impuesta por el gobierno de Martinelli en el año 2010 ha seguido con su aventura de firmar acuerdos a espaldas del pueblo. Por ejemplo, el caso del proyecto Nisi, el del canal Seco. Hay un acuerdo previo que el pueblo desconoce. El acuerdo que se hizo sobre Barro Blanco. Es un acuerdo que no se discutió y no se aprobó. El pueblo lo sigue rechazando. Hubieron algunos dirigentes que lo firmaron a espaldas de la población. Esa es una vieja práctica que vuelve a relucir ahora el caso de la misma la autora contra los chinos y los judíos porque son prácticas corruptas que se vienen dando dentro de las comarcas. Porque ellos están entregando los recursos de nuestro pueblo a los extranjeros sin consulta y sin aprobación de los verdaderos dueños. Por eso nosotros estamos llamando frente a esta situación de anarquía de algunos segundo dirigentes de las comarcas. Consideramos que la población debe tomar medidas contra ello y estamos exigiéndole al gobierno nacional desde hace mucho tiempo que cumpla con la derogatoria del 537 que fue anulado por la Corte Suprema, pero el actual gobierno le ha dado validez. Ha incumplido con la decisión de la Corte. De igual manera, la revisión de algunas leyes que están afectando al pueblo móvil que permite el desarrollo de hidroeléctrica dentro de nuestros territorios y ya hemos visto los desarrollos que se vienen dando. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.